Fuimos alertados sobre este accidente que ocurrió sobre la calle Gualdino Ramón Lovera, del barrio La Paz. Inmediatamente la patrullera acudió al lugar, encontró ya a la persona atendida en las capas asfálticas, con vida por lo menos, por la situación, por la magnitud del accidente importante, el daño material del vehículo involucrado, y esta motocicleta es destrozada, pero la persona, el conductor de la motocicleta, de nombre Isidoro Osmar Benítez, tan solo de 22 años por lo menos está con vida, y el conductor del vehículo, que también es protagonista de este suceso, el señor Wilson Eduardo Rivero Martínez, de 35 años de edad, ambos son de Cambrieta, se le practicó el estudio de Alcotec, que dio negativo, y en este momento se le está realizando el estudio criminalístico de su vehículo, porque ayer de la lluvia no pudimos realizar eso, pero ahora he visto que ya está trabajando por él. Gracias a Dios que el conductor de la motocicleta está con vida. Ahora comisario, ¿cómo se habría dado, en qué circunstancia, este impacto entre ambos vehículos, y bueno, posterior vuelco de uno de ellos? Bueno, bueno, yo no voy a mencionar lo que manifiesta el conductor nada más, el conductor manifiesta de que pasó en un segundo, que él siquiera escuchó nada más un impacto, y miró y ya encontró esta motocicleta así de esta manera. Ahora, ¿el conductor de la motocicleta, bueno, fue derivado al centro asistencial? Inmediatamente, una vez que han llegado los bomberos en el lugar, ya fue derivado, y hasta ahora está en estado no muy bueno en el hospital regional. ¿Hay rumores o informaciones que circulan de que, bueno, alguno de sus extremidades, uno de sus miembros ha sido amputado producto de este accidente, comisario? Eso yo no sé, pero justamente una vez su pierna tuvo graves lesiones, golpes fuertes, y no se descarta esa posibilidad, yo no tengo la certeza, pero sí que se puede, por qué no, ¿verdad? Por el impacto que sufrió en esa parte de su cuerpo. ¿Él estaba consciente durante todo el procedimiento, cuando ustedes llegaron, cuando fue trasladado? Bueno, durante el procedimiento no, porque él inmediatamente cuando llega a la ambulancia, ya fue derivado, ¿verdad? Pero sí que estaba consciente, gracias a Dios, en ese momento, y ojalá que esté ya bien ahora y que salga del hospital caminando, ¿verdad? Bueno, para recalcar nada más, bueno, el conductor del vehículo dio el negativo a la prueba de... Así mismo, él dio negativo, y bueno, es un accidente en donde la situación climática también ayudó mucho para que ocurra esto, porque las capas fálticas, ustedes saben que hace ya tres, cuatro días, ya que está mojado, ¿verdad? Entonces ocurrió este hecho y lamentablemente el conductor de la motocicleta está hospitalizado.